Campaña oftalmológica La belleza de la naturaleza que nos rodea, la podemos percibir con mayor esplendor a través de una vista saludable. Cuidar nuestros ojos, uno de los más preciados sentidos que posee el ser humano, es una gran responsabilidad que no debemos perder de vista. En tal sentido, la Cooperativa de Servicios Públicos 1 de Mayo RL, a través de su programa de responsabilidad social, te invita a la gran campaña oftalmológica que se implementará en sus instalaciones el día domingo 25 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La campaña consiste en la realización de consultas a un módico precio de 10 bolivianos y la venta de lentes orgánicos blancos, antirreflejos, fotocromáticos, blue blocks, bifocales y multifocales o progresivos, los mismos que tendrán un costo de 140 bolivianos. No pierdas esta gran oportunidad. Campaña oftalmológica en Comayo RL Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros